Hola, soy Aurora Dalid, miembro del colectivo ZuloArc, una parte del equipo que participó en el amueblamiento de este espacio cuando Medialab Prado se mudó a este edificio. En este módulo vamos a hablar de logística del laboratorio, de cómo preparar los espacios para acoger a la comunidad de práctica que va a estar aquí unos días tratando de producir conexiones, tratando de potenciar la inteligencia colectiva y cómo hacerlo a través de la construcción de algunas atmósferas que díen la bienvenida, ayuden un poco en la mediación y potencien esa intención y ese espíritu de experimentación. Vamos a hacerlo invitándoos a reconocer vuestro propio espacio como un lugar con potenciales que todavía no conocéis. Vamos a hablar de algunas atmósferas que ayudan a la experimentación y que forman parte de un itinerario que el equipo, el grupo de trabajo va a ir atravesando posiblemente y que es importante diseñar antes de empezar para poder anticipar algunas de sus necesidades. Vamos a invitaros a conectar el espacio interior del laboratorio con el resto de espacios públicos de su entorno, entendiendo que el recinto que tenéis a vuestra disposición no es sólo el recinto interior y que podéis utilizar recursos del barrio, como tanto agentes como una plaza cercana, dentro de los espacios que necesita el laboratorio para funcionar. Y por último, os vamos a dejar unos ejemplos y unos recursos para conocer cómo se ha hecho en distintos lugares. En primer lugar, os invitamos a organizar un paseo a modo de misión de reconocimiento. Este espacio es increíble, pero vuestro espacio es el que ya tenéis, es la biblioteca que ya conocéis. Pero os invitamos a verla con una mirada renovada, mirarla con otros ojos y os proponemos que utilicéis la excusa del paseo como gancho para involucrar a más personas de la biblioteca en esta misión. La idea es buscar entre lo que ya tenéis que puede ser útil para el laboratorio. Puede ser una estantería que está cogiendo polvo porque no funciona bien, pero que en un determinado momento puede funcionar tumbada, llena de plantas para separar dos espacios. Por otro lado, hacer una especie de inventario con los materiales que ya tenéis de papelería, etc. Por otro lado, en segundo lugar, potenciar ese espacio más singular de la biblioteca. Puede ser un gran ventanal que se puede utilizar para organizarse y dibujar con rotuladores encima y hacer las puestas en común. Puede ser un buen patio que dé una luz bonita cerca de la que poner la merienda. Puede ser un espacio de paso que podéis aprovechar para que mucha gente sea consciente de que está sucediendo en laboratorio. Elegid qué espacio vais a organizar como centro. En tercer lugar, os animamos a que cuando hagáis el análisis del entorno que habéis analizado con Blanca Cayenne previamente, incluyáis en vuestro radar espacios públicos de los alrededores y agentes con los que podéis contar. Quizás necesitéis centralizar las compras, pero si no es así, podéis identificar una papelería, una ferretería, un sitio donde comprar la merienda en el entorno local y de esa manera hacer que la biblioteca se conecte con la ecología del barrio en el que está. Y por último, para tranquilizaros, solo dos cosas. Acordaros de que la preparación del espacio es un proceso, no un fin. Y que cuantas más personas se involucréis en el proceso, mejor y más divertido será. Pero van a pasar dos cosas probablemente y una de ellas es que el espacio va a ir cambiando durante los días del taller y entre las personas involucradas irán adaptándolo y flexiblemente acoplándolo a sus necesidades y también domesticándolo de cierta forma y haciendo que un sitio que a priori, por muy bien que lo diseñemos, puede resultar casi como un escenario al que da miedo subirse, acabe siendo como el salón de un piso compartido. Así que tranquilidad porque poco a poco el espacio va a convertirse en lo que tú quieres que sea. Por último, vamos a hacer un itinerario por cinco tipos de espacios o de atmósferas que son oportunas para acoger a esa comunidad de prácticas porque probablemente sean momentos que el grupo en sí va a atravesar. Y es importante pensar y diseñar los espacios específicos para ello. Son el espacio de trabajo, el de asamblea, un espacio específico para la fiesta, para celebrar, un espacio para cuidarse y cuidarnos y un espacio pana, un espacio sin programar. Ahora os explico. El espacio de producción tiene que tener superficie horizontal y vertical y espacio específico para cada grupo. Es importante que los grupos puedan verse entre sí, mantener conexiones visuales entre los grupos para que todo el mundo esté al tanto de los ritmos y de las cosas que están pasando. Por eso lo óptimo es tener un espacio lo más diáfano posible para acoger todo esto. Por otro lado está el espacio de asamblea, que es el espacio al que acudimos para poner en común, para llegar a ciertos acuerdos, para ir haciendo momentos en los que el grupo completo se junta y decidimos pasos en común hacia adelante. Os dejo entre las referencias un artículo precioso de Amador Fernández Sabater explicando cómo en el 15M lo que estaba pasando en el campamento era muy distinto de lo que pasaba en la asamblea, pero muchísimo más rico y productivo. Pasaron muchas más cosas y mucho más significativas en el cruce, las conexiones y en la práctica del hacer. Y eso pasa muchas veces en los laboratorios. Por eso creemos que es importante diferenciar el espacio en el que estás produciendo de aquel en el que estás pensando y poniendo en común, pero también dejar espacios específicos para cuidarse y cuidarnos, para la merienda, para una ludoteca, para poder aliviarte, despejarte, limar tensiones para las cosas que están a veces sucediendo en los grupos. Hay veces que se identifica esto con el momento del piti y ese espacio, independientemente de ese hábito, es importante integrarlo en nuestros espacios de trabajo colectivo. Por otro lado, hablamos de esos espacios PAN-A, que son espacios no programados específicamente para una actividad, pero en los que pueden producirse muchas conexiones. Una recomendación, por ejemplo, cuando hagáis el paseo de reconocimiento, identificar puntos de carga, por ejemplo, para teléfonos móviles. Ahí puedes poner una gran regleta con mucho espacio para cargar los móviles, poner alguna señaléctica que te ayude a identificarlo y en ese espacio es muy probable que mucha gente de distintos grupos se junte y quizá surjan conexiones interesantes. Ese tipo de espacios normalmente no se les presta mucha atención, pero aportan mucho valor al grupo. Y por último, este espacio para celebrar, para la fiesta, porque el trabajo que vamos a hacer va a ser importante y, como grupo, es importante tener estos espacios de alivio. Quizá dentro de tu biblioteca no quepan todos, pero no pasa nada. Como decíamos al principio, puedes ubicar algunos de estos espacios fuera del recinto de la biblioteca y quizá el espacio de celebración sea un espacio cercano, la plaza o algún comercio local. En cualquier caso, creemos que estos cinco espacios pueden funcionar muy bien si de alguna manera los piensas y también pueden ser muy parecidos, pero solo moviéndolos como grupo, como si fuera una especie de coreografía y que va sufriendo modificaciones y distintas disposiciones en el tiempo.